Cuando estoy por caer Yo sé que tu amor me volverá a socorrer Venceré el temor Mientras sepa que tú sientes dentro lo mismo que yo Y en el dolor y el bien tú me supiste amar Y lo que soy es por ti sin dudar Eres mi protección, mi sostén Frente a todo mi mejor opción Por siempre tú Mi poder, mi valor A través de lo peor Si cielo azul Mi gran amor aún Por siempre tú No hay ningún amanecer Que no me despiertes sin saber Que te soñé Soy por ti Muy feliz En mi alma para siempre Hay un sitio para ti No importa donde esté Tu amor me encontrará Iluminando mi ser, mi oscuridad Eres mi, eres mi protección Frente a todo mi mejor opción Por siempre tú Mi poder, mi poder A través de lo peor Mi gran amor aún Por siempre tú Por siempre tú Mi guardián será un refugio de tu querer Una fe que me hará creer Una fe que me hará creer Que vale mi vida Un hogar al cual por siempre volveré Te amo a tu Te amo a tu Por siempre a tu Por siempre a tu Solo a tu Mi amor Mi amor Mi mejor opción Por siempre tú Mi poder A través de lo peor Mi luz, mi cielo azul Mi gran amor aún Mi luz, mi cielo azul Mi luz, mi cielo azul Mi luz, mi cielo azul Y enamorado por siempre